Agocha.info Los sindicatos que estamos hoy aquí queremos expresar todo nuestro apoyo al programa Escolae un programa que trabaja la libertad personal que nos empodera en la forma de sentir, de vivir y de relacionarnos. La situación actual nos deja claro que esta sociedad heteropatriarcal androcéntica caduca impulsa la cultura de la violencia y además promueve un sistema de relaciones rígido y estrecho basado en el poder. Este programa está perfectamente ajustado en el marco legal actual y establece desde las primeras etapas de la vida las bases del conocimiento, la libertad y la capacidad de construir el futuro sin condicionar los géneros. A través de Escolae los niños aprenderán a crecer y a relacionarse en igualdad sin violencia y teniendo en cuenta todas las posibilidades para la vida. Ser plural y tener la oportunidad de vivir así en los centros educativos no es una frivolidad. Por el contrario, se trata de avanzar en los derechos humanos. La educación es situar la transformación de la sociedad en el centro del proceso. La educación es situarse en el camino hacia la igualdad legal y social. Por tanto, la igualdad no es opcional, sino necesaria. Más necesaria, además, que nunca. La coeducación es la solución. La coeducación es la solución.